Bueno, disfrutando de un partido de fútbol, siempre tiene que estar ligado, en este caso el presidente de la liga de Pugnillas, Raúl Mendoza, aquí en la cumbre lo encontramos. Bueno Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, lindo día, lindo espectáculo que le estamos viendo entre la selección de Río Cuarto y la de Pugnillas, que el que gana, bueno, sale campeón provincial y va a dirimir después otra instancia con los equipos de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. Bien, la verdad que desconocía de estas instancias de las selecciones en cuanto a femenino y bueno, nos alegra de que hoy hayan elegido la cumbre para jugar este partido, importante, ¿no? No, no, importante y bueno, y creo que nuestra meta siempre fue darle un poco a cada club y así venimos trabajando, bueno, esta vez la gente de la cumbre hemos visto que ha hecho muchos avances en el estadio, en la zona de vestuario, entonces creo que se merecía este premio, la cumbre, a una nueva comisión, a una gente que tiene muchas ganas de trabajar, no podíamos dejarlos afuera, entonces esto es un logro de la gente también del club La Cumbre. Raúl, hablamos algunos minutitos, si le parece, de la actualidad de la liga, cómo está la metodología de juego ya en este segundo semestre, ya rumbo al final del año, ¿no? Exacto, arrancamos, bueno, en las segundas etapas ya de los torneos, tanto de infantiles como de femeninos y primeras, se viene desarrollando normalmente, bueno, la situación económica a veces está afectando un poco a algunos clubes, pero bueno, nosotros tratamos de darle el apoyo y la contención en la medida de la espera en los pagos, de la retención para que no tengan que erogar tanto, bueno, y que la gente, sabemos que es un momento difícil en lo económico, entonces se le cuesta mucho a los clubes. Estamos en esa instancia, bueno, hemos tenido la asamblea la semana pasada, la asamblea de General Ordinaria, donde renovamos con la confianza de los clubes que nos asistieron, hemos renovado las autoridades, o sea, y el martes confirmamos y completamos la mesa directiva por el periodo que nos toca seguir adelante. O sea, cuéntenos Raúl, o sea que la confianza hizo que usted nuevamente sea el continuo de competencia. Sí, sí, de ocho votos, de ocho clubes que pudieron votar en la asamblea, siete nos han avalado a nosotros para que continuemos. Significa que, y creemos que no estamos haciendo mal el camino de una reconstrucción de una liga, de estabilizarla, y bueno, de seguir peleando a niveles nacionales y provinciales el espacio que tuvo en su historia la liga y que hoy lo ha recuperado. El resto de los clubes que no pudieron votar, ¿por qué motivos? Y no estaban autorizados por carecer sus clubes de autoridades antes de personalidad jurídica, entonces los miembros que son presidentes de los clubes todavía no están reconocidos en sociedad personal y jurídica, entonces los avales que presentaban no eran los correspondientes, así mismo la lista que se presentó o la candidatura de otro presidente no pudo ser avalada por el motivo de que no tenía los avales correspondientes según lo que pide el estatuto. Raúl, en su caso, ¿hace cuántos años el presidente, o por lo menos está...? Este sería el inicio de un cuarto periodo, un cuarto periodo que ya veníamos con ganas, lo habíamos consensuado con el equipo directivo que me acompaña, que yo no iba a seguir, pero se suscitaron varias cosas que sonaron alarmas en las cuales decíamos no podíamos permitir y había que pelearlo en la cancha. ¿Cómo que, por ejemplo, nos puede compartir algo o no? Por los clubes que se pusieron en contra nuestro, avalados por instituciones foráneas a la liga, en una cuestión de destruir, porque no permitir que los clubes de Carlos Paz, que están habilitados para jugar con nosotros, en una discusión que tenemos que resolver en el Consejo Federal, no en personalidad jurídica, nos provocaron para que no participen más con nosotros, la situación de instituciones que no están en regla y que pretendían... Nosotros estábamos debiendo balances, pero los normalizamos, y hay instituciones que deben, si el club tiro federal de Coquín no hace balance del año 2013, las autoridades no están reconocidas, y así le pasaba a algunos clubes, como River también, que no tiene el presidente, es presidente, pero no está reconocido por persona jurídica. Entonces, si queremos jugar con todas las reglas del juego, es así, tenían que presentarse. Entonces, esa gente que hoy se puso en contra en una elección, no significa que nosotros vamos a salir a cortar el cuello, sino simplemente queremos trabajar para que la liga crezca. Yo me voy a ir, voy a dejar un espacio para que la gente, arme dirigentes, queremos dejar dirigentes nuevos, y con ganas de que la liga de Punilla no se caiga más. Esa es nuestra meta, que la liga de Punilla lo que alcanzó lo siga creciendo. Claro, hace muchos, ya varios años que había estado prácticamente inexistente, no funcionando, y bueno, ahora hay muchos clubes, por lo menos todos los pueblos están representados con uno o más clubes. Y nosotros, bueno, cuando tomamos la liga allá en el 2012, había seis clubes, y de los seis clubes, tres tenían divisiones inferiores. Hoy hay 18 clubes compitiendo en primera, y 16 tienen divisiones inferiores, cinco categorías por división. Hemos agregado fútbol femenino, hemos trabajado con las selecciones sub-13, sub-15, y la selección de fútbol femenino que hoy nos está representando. Creo que no hemos hecho mal las cosas en lo deportivo, y ver cómo distintos clubes cada vez se suman más, ahora San Roque quiere volver, y estamos tratando de que Santa María de Punilla también incorpore un equipo en esto que usted plantea, que es la representación de todos los pueblos. ¿Qué hace falta, Raúl, para que crezca aún más todavía la liga? La participación de todas las instituciones, y el crecimiento individual de cada institución. Que cada institución quede saneada, que los comercios, los dirigentes políticos, los gobiernos, reconozcan a los clubes y hagan el aporte necesario. Pero para eso necesitamos que los clubes también estén ordenados, si no nadie, nadie brinda un apoyo si no hay ordenamiento. Pero por ahí hay que ponerse de este otro lado, digo, me pongo al lado de un club, Raúl, que muchas veces le cuesta hasta juntar el dinero para pagar el árbitro o la seguridad. Exactamente, o sea, por eso digo, es un trabajo en conjunto. Yo también vengo de un club y vengo de una experiencia deportiva de muchísimos años. Entonces, sabemos y conocemos lo que es el arbitraje, lo que es el trabajo de un técnico, lo que es el trabajo de una institución, porque me ha tocado estar en todas esas áreas. Creemos que sí, que también, o sea, por eso digo, es un esfuerzo mancomunado, ¿no? De las fuerzas policiales, de los gobiernos locales, de nosotros como liga y de los clubes. Entonces, el saneamiento de cada institución va a hacer que nosotros también salgamos a discutir con estamentos superiores para lograr conseguir los apoyos necesarios. No es un año bueno en lo económico, pero creemos y apostamos que esto tiene que mejorar en algún momento y club que se encuentre bien parado es el club que va a recibir buenas ayudas, ¿no? No de parte nuestra, sino de parte de las instituciones. Raúl, por último, estamos en este segundo semestre, en este caso sigue en la punta 25 de mayo, estoy hablando de la primera división. ¿Qué pasa? ¿Si 25 gana? ¿Qué pasa? ¿Es el campeón o no? El torneo está dividido de esta manera. El campeón, el que quede primero en la instancia clasificatoria, pasa a la final de la liga. Del segundo al quinto esperan una semana y del sexto al decimotercero juegan un partido en el orden, mejor posicionado con el último posicionado. El ganador de esa etapa juega con los cuatro que descansaron, del segundo al quinto. ¿Por qué esta metodología? Porque así lo decidieron los clubes en formato de campeonato, para que haya desde el decimotercero posibilidad de llegar a una final. ¿Esto está consensuado de antemano? Sí, porque históricamente, y lo sabemos muy bien, club que se queda fuera de competencia, ya no participa el torneo, ya no le pone ganas. Entonces hay de los 18 clubes, hay 13 clubes que tienen opciones. Pero la ventaja es que el que llega primero en la etapa clasificatoria, pasa a jugar la final con el de todo este reducido. Entonces el del reducido bajó a la final, en el caso si es 25 de mayo, con 25 de mayo. Y el ganador de eso nos representará el torneo regional. Los otros irán escalonados al torneo provincial, organizado por la Federación Córdoba de Fútbol. Bien, bueno, está bastante claro. No, no. Gracias por esta notita y, bueno, éxito con esta nueva gestión, entonces. No, no, muchísimas gracias y a disposición de ustedes siempre.